El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado los cortijillos y ha anunciado que el Ayuntamiento está realizando las gestiones necesarias para que la Asociación de Vecinos, Los Frutales, vuelva a disponer de una sede desde la que seguir dinamizando su barrio. Esta Asociación de Vecinos, que realiza un trabajo muy positivo en favor de toda la gente que aquí vive y siempre en colaboración con el Ayuntamiento, tiene un problema muy serio. Y es que no cuenta con un espacio apropiado para poder desarrollar las actividades que tienen programadas. Y nosotros hemos venido hoy aquí a comprometernos con ello, a comprometernos a que le vamos a aportar una solución y que muy pronto la Asociación de Los Frutales, de Los Cortijillos, volverá a tener una sede aquí en su barrio para que realicen no solamente las actividades que ellas hacen, la magnífica labor de colaboración con el Ayuntamiento, sino también que puedan ampliar ese número de actividades. La presidenta del colectivo, Carmen Balaguer, se ha mostrado agradecida por la implicación municipal e insistido en que sin sede los vecinos están bloqueados y no pueden desarrollar todas las actividades programadas en su barrio. Han hecho varias labores, pero sobre todo lo que nos interesa es el otro. Y ante todo quiero agradecer a la alcaldía, a todos los concejales, el poder venir hoy a visitar el barrio y que vean las deficiencias que tenemos. Acompañado por los concejales Ana Martín Celabella, Pilar Ortega, Juanjo Alonso, Juanjo Segura y Manuel Guzmán, el primer edificio de la ciudad recorrió el barrio con los propósitos de conocer de primera mano las necesidades de Los Cortijillos y comprobar las mejores acometidas en la zona por las diferentes áreas municipales. El encuentro con vecinos en Los Cortijillos queda enmarcado en las visitas a los barrios que realizan habitualmente el alcalde y los concejales con el propósito de escuchar, aprender y mejorar todo aquello que está en mano del Ayuntamiento de Almería. Gracias por ver el video.